esta belleza es un micro course tiene sus aretitos tienes la cadenita y el reloj está sencillito en un doradito como un rose gold por 125 dólares creo yo que es muy pero muy buena oferta vean así es sencillita la cadenita o la pulsera vean esta pulsera de la marca yes está preciosa me encanta como esta de grosecita y tiene sus piedritas por 9 dólares no sé si llevan unas cuantas de esas bueno estos son de la marca estimar en de 8 dólares estos 10 de 10 dólares hay varios pares de aretitos me encantan los parecitos bueno creo que es todo lo que tenían en joyitas así que vámonos a mirar bolsitas vean aquí está esta micro course en un azul navy es casi como la que yo traigo pero la mía es tome mantiene un compartimento aquí el cierre de aquí y es de 70 dólares me encantan de este tamaño son muy prácticas 50 dólares por esta está llegando muchas fiestas de la marca lucky brand estela tiene su botón ahí y se hace cross body y luego aquí está esta que ya habíamos mirado una preciosura de bolsa este es de 60 dólares y éstas y tienen un cierre en el centro en aquí está esta que está rebajada y esto ya se las ideas y la alarma no me gusta cuando de repente suenan las alarmas bien 30 dólares por esta carla en el film está es así las hemos comprado en negro pero éste está en un color beige el otro día compré una en negro también y tiene una bolsita aquí pintada roja muy pero muy bonita la tengo en la casa si alguien quiere ver pero me encantan sus bolsitas estas 30 dólares súper barata lucky brand vean otra es también de tela y ésta es de 40 dólares están llegando muchos de tela no sé qué estará pasando otra de la que verán por 50 y luego que ésta está es una mochilita y un azul bello azul cielo diría yo por 100 dólares para todas las que viven aquí en eeuu o que andan de compras aquí revisen sus maquillajes en sus tiendas aquí está este que creo que es un canciller por solamente 99 centavos y luego que están extra que no sé parece que es de la marca pero menos o no es el de arden por 450 los labiales de mac volvieron a rebajar que están estos en 5 dólares vean todo el maquillaje 450 está rebajado este parece que es de sephora 350 otro labial de la marca mac por 550 o no son 5 dólares me equivoqué 5 dólares y luego este en 850 de la marca permenos súper baratos mis amigas grandes rebajas donde quieran la tienda este de la marca panes por 550 también bien estas cosmetiqueras creo que no las hemos mirado aún son de la marca 10 vienen todos arriba una abajo más esta plástica son cuatro piezas por solamente les taparon el precio hay niños y aquí se mira 28 dólares es el precio tienen varias de ellas unas cuantas de corazón de esta bonita dos piezas por por cero dólares no tiene el precio ni modo oh miren nunca había mirado una gorra tommy aquí en la tienda la verdad nunca casi llegan creo que esa me la llevo 11 12 dólares solamente es de mujer bien si parece que dice que es de mujer aquí está en el frente pero nunca había mirado una gorra para mí así que va para la mano porque no tengo carrito el otro día encontré también una cangurera de la marca tommy la verdad inmediatamente no la lleve porque la verdad nunca se encuentran cositas así se encuentran otras cosas de tommy pero cosas así no mis amigas así que más maquillaje puños y puños de maquillaje rebajado así que si están interesadas díganme ok y podemos venir de compras aquí a la tienda vean es temprano en la mañana tenemos toda la tienda para nosotras solitas la mayoría de personas andan en la iglesia vean están llegando las bath bombs otra vez para este el día de san valentín por 9 dólares muchas cositas preciosas para esta temporada ya levantamos los cintos del piso yo creo que se les quedaron tirados desde anoche no miro nada así muy que me llame la atención aquí es una calvin pero este es en tamaño grande en 23 x parece que dice 20 dólares cintos jessica simpson súper baratos por solamente 8 dólares de la marca por 13 dólares nada más un cinto negro sencillito marca bebé creo que estos son dos cintos por 8 dólares tiene dos etiquetas están preciosos esos en bolsas al parecer todavía estamos un poquito bajos pero ahí van llegando poco a poquito no se me desesperen porque de que van a llegar van a llegar vean estas chicken white por solamente 28 dólares originales estaban en 40 aquí hay dos de estas súper baratas creo que ese precio está muy pero muy barato pues está buenísimo para este tipo de bolsitas solamente 28 dólares son las rosaditas que llegaron como de lonita muy bellas acá de este lado se miran algunas cositas solamente estoy emocionada de saber que vamos a rebajar mañana 18 dólares por esta muchísima bolsita de la marca chusica tour por 17.99 parece que dice así 17.99 es la emoción de saber que se va a rebajar mañana 15 dólares por esta porque el tiempo va pasando y cada día nos vamos acercando más a las rebajas súper grandes que tiene ross en esta temporada vean esto para organizar sus joyas es como un vestido muy bello me encanta dónde está el precio solamente 6 dólares son preciosas vean las bolsitas de estas que la chiclecito tiene varias este es de scooby doo por solamente 8.50 ya rebajada vean vean qué bonita la bolsa esta de la marca bebé en un color lindo solamente 30 dólares y esta trae sus llantitas y trae su vean su llantita así que la puede cargar uno o la puede jalar aquí dentro está la agarradera para poderla sacar y jalarla me encantan todas las cosas que yo uso para viajar son así la verdad nunca compro maletas porque siento que las maletas son muy bultosas me encantan las cosas así sencillitas y livianitas aquí está esta puma vean qué color tan bello esta trae su carterita en solamente 15 dolaritos me encanta el color y están llegando las 10 mochilitas por sólo 40 dolaritos y ya todas estas mochilitas son mochilitas así que no cuestan pues mucho creo que son como de 20 y tantos de 19.99 a 20 vean 19.99 a 20 tantos dólares las he mirado 25 de mariposas de abejitas súper bellas hoy las traigo por toda la tienda llegaron estas que se me hicieron preciosas son de la marca Tommy Hilfiger vean con un corazón sote en el frente por solamente 20 dólares es un chorecito el chorecito también tiene su corazón vean son bellos manga larga y tienen parece que en todas las tallas estos también parecen de borrellito verdad súper calientitos no sé si serán no creo que nada más son así suetercitos pero están en el lugar equivocado 18 dólares por estos ando buscando uno así pero en cafecito más pijamas de la marca champion manga larga con su pantalón estas están en solamente 25 dólares está llegando mucha pijamita ya ven para el día del amor y la amistad estas se siente la tela súper fresquecita 17 dólares por ella en esta de crisis en la parte de enfrente 17 dólares también estos ya se los enseñé el otro día de la marca jacy fuentes y otras cuantas pijamitas creo que este también es para para dormir pero solamente en la blusita trae a dos piezas así que el pantalón por aquí ha de andar esta es de 16 dólares de mickey mills y bien esto es de snoopy una batita en tamaño pequeño por 17 dólares más pijamitas una batita también de juicy por solamente 10 dólares en tamaño pequeño estas se me hicieron preciosas son de la marca tommy hill figure con su pantaloncito y estas son de 25 dólares parece que todavía las tienen en varios tamaños acá hay más estos parece como se sienten como deseo como de seda parece que es verdad por 17 dólares la marca es esta y las tienen pues en todas las tallas más pijamitas por 12 dólares con sus corazoncitos y luego aquí hay unas cuantas de la misma que les acabo de enseñar bueno vamos a mirar un poquito de cositas de casa y nos vamos que me tengo que ir a quitar estas uñas mis amigas hecho decidí y decidía pero ya hoy tengo que ir en aquí están estos de 5 dólares una copita con bastante bling 6 dólares por esta 5 dólares por estas y estos de solamente 5 dólares también qué bellas y para poner sus postres o pastelito en su fiesta esta preciosura de 20 dólares y una con el corazón aquí en la parte de arriba para que no se les vaya a caer el pastel por 23 dólares en estos para poner sus tragos y no manchar la mesa como se llaman alguien dígame cómo se llaman estos 8 dólares por estos y este tiene un angelito en la parte de arriba este está rebajado por solamente 11 dólares no es nada están un poquito bajos en cosas o adornitos para la casa pero que tienen sus cositas tienen sus cositas como estas preciosuras aquí se están dando un beso mis amigas que rico 9 dólares por esta vean estos están relajándose sentaditos juntitos 9 dólares por ellos me encantan las que son así que vienen en parecito una parejita vean el amor por solamente 10 dólares tienen con sus cosas preciosas candelabros 5.50 solamente en este color bello me relaja ese color y aquí está otra plataforma para poner su pastel por 20 dólares esta manzanita siempre me llama la atención 6 dólares por ella bueno mis amigas y amigos los dejo vámonos a la siguiente tienda los miro hasta la próxima besitos a todos los dejo adiós adiós adiós